hola desde berlín cuántas veces pensamos en lo bien que nos sentaría a irnos a un spa a que nos cuidarán y a relajarnos verdad pero siempre hay algún impedimento no tenemos tiempo es demasiado caro pues bueno quizá no sea lo mismo pero hoy te proponemos unas ideas para que crees tu propia sesión de spa en casita seguro que encuentras algún ratito que puedas dedicarlo para ti cuando los nenes se han ido a dormir algún día que llegas pronto del trabajo o simplemente el sábado o el domingo espero que te guste empezamos con un peeling corporal de café latte de vainilla reafirmante necesitamos café molido orgánico a ser posible azúcar moreno un poquito de leche de almendra sin edulcorar extracto de vainilla y una cucharada generosa de aceite de coco introducimos en un recipiente de vidrio todos los ingredientes y removemos bien hasta obtener una pasta homogénea esta es la textura que queremos puedes mantenerlo en el recipiente sin usar hasta una semana más o menos esto huele espectacular y es maravilloso para tu piel el café tiene un efecto reafirmante y vigorizante ahora pasamos a preparar unas sales de baño esto es lo más fácil del mundo introducimos al epsom en un bol y le echamos los aceites esenciales que más nos gusten yo he optado por canela y naranja para darle un toque otoñal y eucalipto para relajar los músculos y limpiar las vías respiratorias compra aceites esenciales de calidad orgánicos porque al final te compensa en todos los sentidos lo removemos todo bien y están listas para usar si las pones en un recipiente de vidrio cerrado puedes utilizar por ejemplo un tercio o un cuarto depende del tamaño del recipiente claro y el resto en los próximos baños esto también es un regalo bonito y si quieres darle un aspecto más festivo ahora que la navidad está a la vuelta de la esquina puedes jugar con los colores echas unas gotitas de colorante natural a la mitad de las sales y vas combinando capas de color y capas de blanco para terminar le colocas un lacito o una etiqueta y hecho mascarilla facial antiedad necesitamos media banana dos cucharadas de yogur natural 100% entero y una cucharada de miel orgánica no pasteurizada lo trituramos y mezclamos todo bien y listo esta mascarilla es mejor aplicarla con un pincel lo dejamos en la piel de 10 a 20 minutos y retiramos con abundante agua el ácido láctico que contiene el yogur no sólo nos va a hidratar la piel sino que le va a dar luminosidad además ayuda a limpiarla de células muertas y ahora una mascarilla para el pelo cogemos un cuarto de aguacate una cucharada de aceite de oliva y un huevo hacemos lo mismo que antes trituramos y mezclamos con un tenedor y está lista para aplicar dejala en el pelo unos 20 minutos enjuaga y aplica el champú normalmente esta mascarilla es super hidratante y por último una infusión fresca de frutas para hidratarnos bien mientras estamos disfrutando del baño en un recipiente de cristal una copa o una jarrita lo que prefieras introducimos hielo ciruela y pera a rodajas muy finitas en realidad puedes ponerle la fruta que más te guste nosotros hemos elegido estas porque están de temporada una ramita de canela unos botones de clavo y agua filtrada esto es mejor prepararlo y dejarlo en el frigo unas cuantas horas antes de consumir así damos tiempo a que los sabores de todos los ingredientes se fusionen bien y ya solo queda lo obvio crear un ambiente relajante en el cuarto de baño quitar los trastillos que tengamos por el medio encender velitas acompañar con un poquito de música y eso es todo espero que te haya gustado el vídeo y que te haya dado ideas para disfrutar de un ratito relajante para ti en casa que pases un día muy bonito y nos vemos la semana que viene clic clic